como están todos bienvenidos una vez más a cm games de hoy tenemos otro vídeo de digimon real rise y en el vídeo de hoy estaremos platicando un poco sobre el feature sumo x que estará llegando a la versión global del juego yo pensé honestamente que va a llegar hasta el día viernes pero está llegando un día antes este bueno este barrio nos trae tanto a dinas mon x como a belse mon x y yo creo que sería justamente el último banner antes de la llegada del siguiente de mérito sumo que me imagino va a ser magnamon y rapid mon es súper súper probable esto entonces este banner pues va a estar disponible prácticamente un mes va a estar desde 9 de diciembre hasta el 10 de enero así que hay bastante bastante tiempo los únicos dos y anunciados pues son belse y dinas y estos digimon no cuentan con bonus en la dfq o la sdq más bien aquí en la gana en la global sdq no tienen bonus aquí en el único evento donde tienen bonus es en la clash battle y es nada más recuerden un bonus de stats además de que también tendrán por su bonificación en el battle park esta será mediana de 10% y está igual va a estar prácticamente un mes no en cuanto a estos digimon honestamente dinas bon es súper 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 esquipeable no hay nada fuera de lo común con él digo está súper chido y todo eso pero sí no es muy bueno que digamos el caso de belse mon este se me hace bastante bastante útil de hecho creo que pues a no sólo no no nada más en un equipo morado lo he dicho en equipo tec a mi parecer queda bastante bien puede ser un buen damage dealer en equipo morado es un buen support entonces es muy bueno el digi si les digo el problema es prácticamente dinas no y ahora sí este la complicaron un poquito porque bueno en el banner por ejemplo de gulf y de de susano pues los dos son muy buenos en el de mita y justi a lo mejor no son top los digimon pero si los veo más menos al nivel pero en este banner si hay un digimon muy bueno y otro digimon que es muy malo la verdad no queda tan chido tiene una mecánica nueva que es la eliminación de coberturas pero aún así no es este suficiente la verdad no es suficiente este les digo aquí el premio gordo pues es justamente belse mona quizás así está bastante chido este que aquí a quién recomendaría tirar este banner como mencioné pues belse es un digi que va perfecto en un equipo morado así que si quieres formar un equipo de adelante belse va a ser una muy buena opción dinas hasta eso también te podría creo que donde más puede este sobresalir es un equipo de pero les digo es así no no me no me agrada tanto hay muchos de mucho mejores en el lado de que vayas de un equipo teca a lo mejor no exactamente que tengas puros morados pero si tienes un equipo tec también te podrías animar y justamente belse es un buen damage dealer un extra skill que le puede pegar a todos los enemigos la main skill también le pega a cuatro al menos es bueno si es que one shot ea entonces como atacante también puede este resultar bastante bueno si eres un usuario de power pues yo creo que este banner fácilmente te lo puede saltar y mucho más considerando que el siguiente pues sería justamente magnamón no magnamón es un muy 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 buen día de muy buen día power y también lo más probable es que el limited sumo de fin de año o sea ya en 21 días no 22 no bueno no va a salir creo que el 30 sería más o menos 21 días el limited sumo de fin de año seguramente es omegamón merciful mode y ese también es súper súper importante para los power así que si eres equipo power mejor sáltate este banner no caigas en la trampa el siguiente vas a tirar o yo creo que por magnamón este la ventaja es que lo más seguro es que después del banner de magnamón rapid vaya a caer el cómo se llama el feature sumo con este querubimón malo que yo creo que este también se puede saltar sin problemas entonces ya no tendrías este por intentaciones por este omegamón no pero este me llamó a menos de que por ahí sacar no sé alguna alguna sorpresita después del banner de de querubi pero si power por favor no tiren no caigan en trampa tec vayan pero con mucho cuidado porque el problema va a ser dinas este entonces no 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 va a ser tan tan este tan chido y de de este y en este banner de derecho en sí si eres si eres equipo tec incluso no te recomendaría ir tanto a los que más les recomendaría ir en ese caso sería los morados a los de equipo morados yo creo que sí de hecho para morados y lo veo como una pieza bastante importante en un equipo tec si bien les digo resulta bastante bueno como ya vienen también me imagino que no van a después de de merciful mode estaría cayendo pala de ni dijemon así entonces tampoco sería tan buena idea los tec todavía pueden aguantar un poquito más este banner es principalmente para los del para los del equipo morado pero si tratan de irse un poquito nada más con cuidado por la cuestión de dinas repito los banners que lo más seguro van a llegar dinas magna probablemente va a ser el siguiente el 15 querubi malo yo creo que va a caer por ahí el 20 me espero un banner especial por ahí del 24 25 quien sabe que vaya a ser podría ser un un megacha podría ser un cero horas o algo por el estilo y el 30 yo creo que va a caer merciful mode yo creo que son los los banners que van a estar llegando en estos en estas fechas este después de esto pues vienen varios rojos si mal no recuerdo no vienen vienen mezclados rojos y azules me parece entonces para qué para que lo tengan un poquito en cuenta igual también consideren que todo esto lo pueden estar acelerando no así como aceleraron a susano y la llegada de varios puede pasar lo mismo así que o sea irse muy muy de lleno no es tan tan recomendado en este caso pero bueno de todos modos yo les deseo mucha suerte este traten de de ojalá pueden sacar a ver si lo más rápido que se puedan y se vayan del banner porque si a mi parecer dinas no no valen de nada la pena igual podría ser de hecho ahora que lo estoy pensando que no que puedan adelantar a no pokemon creo que ese banner todavía será más interesante no pokemon es un digimon bastante molesto pero bueno espero les haya gustado espero les haya servido este vídeo que saben este si les gusta todo este tipo de contenido no se olviden dejar un buen like suscribirse al canal y activar la campanita recuerden que me ayudan muchísimo comentando y compartiendo los vídeos este haciéndose miembros del canal que les da beneficios exclusivos usando mi código de creador de epic y si tienen cualquier otra duda o se quieren platicar sobre el juego pues no se olviden que tenemos el discord oficial del canal les dejo el link en la descripción también recuerden que ahí pueden subir sus capturas de sumas en la sección de shafts para pues bueno que yo reaccione a ellas en próximos vídeos así que bueno muchas gracias por todo su apoyo los dejo y nos estaremos viendo en el siguiente vídeo hasta la próxima